Hace aproximadamente dos semanas que estamos hablando de una reforma tributaria, mucha gente se pone contenta porque le bajan los impuestos y otros dicen pero cómo, si a mí me los van a subir si se aprueba el proyecto. Y de eso se trata, desde que el Ministro Dujovne anunció que, hace mucho, en el verano pasado, te diría, en febrero, por ahí, que la reforma iba a ser neutra, si bajaba un impuesto metaba otro. Te voy a dar una mala noticia, no va a ser neutra. Hay 100.000 millones de mangos que van a pagar los jubilados. Exactamente, bueno, y eso forma parte de la reforma fiscal, ya me voy a decir. Exactamente. Ahora, ¿cómo es la cosa? A grandes rasgos, después vamos a entrar en el detalle. El énfasis de la reforma está puesto en bajarle costos a las empresas, costos impositivos y costos laborales. Sí, señor. A todas las empresas, no, a aquellas que inviertan. Es una zanahoria para que inviertan o reinviertan utilidades donde, no el año que viene, curiosamente, sino a partir del 2019, les va a bajar en 10 puntos la licuota de ganancias, aquellas que reinviertan el 100% de las utilidades, en el resto proporcional. Por otro lado, el IVA, aquellas que estén haciendo inversiones, van a tener una devolución anticipada, no solo en empresas productoras de bienes, sino también de servicios. Pero, claro, bueno, y por otro lado, completando esta trilogía de baja de costos empresarios, va a haber un beneficio para bajar los aportes patronales que superen un mínimo imponible que va a llegar a 12.000 pesos de hoy, dentro de 5 años. Arranca con 2.300 pesos. Acláremoslo, porque a veces uno ve títulos en los diarios y diciendo, no leyeron nada. Bueno, de ahí que hay... Pero, Néstor, también digamos que estos números están sujetos a actualizaciones, ¿no? Claro, porque aparte todo esto es index, exactamente. Y a valores de hoy, ayer, un centro de estudios de orientación kirchnerista, el CEPA, calculó que, por ejemplo, la rebaja de aportes patronales va a ser del orden de los 100.000 millones de pesos. O sea, bajaría de 370.000 a 274.000 millones de pesos anuales ya el año que viene. La verdad que con un mínimo imponible tan bajo me resulta raro. Pero la consigna porque hay pocos números en este sentido. Bueno, hasta acá todo bien. Si vos tenés una empresa de cualquier tamaño y vas a invertir o reinvertir, te van a bajar los costos porque aparte, bueno, falta esta pata que hablábamos antes con el viceministro del Interior, de bajar los impuestos internos que, la verdad, para caracterizarla mal y pronto, es una mordida fiscal. Vos sobre cada factura que hacés, ¡puc! Ustedes cuentan el 4, el 5%. A veces, en jurisdicciones que no tenés nada que ver, pero quedaste enganchado alguna vez y nunca lo vas a recuperar. Y la verdad que esto no es lo ideal, pero a la larga, bueno, se supone que es un impuesto que va a ir reduciéndose hasta desaparecer. Hasta acá está la parte de baja de costos. ¿Esto es gratis? No, no es gratis por lo que decíamos antes. Hay un costo que cubrir. Entonces, por ejemplo, en Capital Federal y Gran Buenos Aires ya se anunciaron, para el presupuesto del año que viene, subas en las valuaciones del impuesto inmobiliario para compensar también la rebaja del impuesto, la eliminación del impuesto de sello. Impuesto inmobiliario urbano, rural. No me extrañaría que también suban las patentes. Por el lado de impuestos nacionales, vas a pagar IVA en cosas que no pagás. Todo lo que tiene que ver con servicios de plataformas electrónicas. Netflix, por ejemplo, Spotify. Ahora, la nación descubrió que también Tinder, el sitio de internet de citas, también va a tener un costo impositivo a través de los pagos con tarjeta de crédito, que es lo que se hace habitualmente. Me olvidé de mencionar algo que no tiene que ver con las empresas, pero sí con los autónomos, que va a haber un aumento en la deducción. Con lo cual, el mínimo no imponible implícitamente va a ser más alto, pero no llega, te diría que queda en la mitad, en el mejor de los casos, de los trabajadores en relación de dependencia. Y después, vas a tener rebajas muy graduales en 5 años en productos electrónicos, lo que comentábamos antes, de fabricación fueguina, y aquellos que no son de fabricación fueguina, que tienen una protección, esta va a ir bajando gradualmente en un periodo de 5 años. Y algunos productos que no pagan impuesto interno, como las bebidas gaseosas edulcoradas, van a pasar a pagarlo, hay un lobby muy fuerte de Coca-Cola, dijo primero que si salía la reforma no invertía, después hubo una carta del presidente diciendo, ven, que no era tan así, la verdad, eso habrá que ver si ese intercambio de pistolar hubo alguna negociación de por medio, suben, no suben al vino, pero sí al resto de las bebidas alcohólicas, y por otro lado, también las cervezas van a pagar, aunque en algún momento se dijo que no, eso me parece que está sujeto a negociación. Y como decías, Hugo, ¿de dónde sale la compensación? ¿Da entre lo que se baja de impuesto y los que suben el equilibrio fiscal? Bueno, sobre todo cuando se está negociando la actualización del fondo del conurbano y las bajas de impuestos a los ingresos brutos de la provincia, y la carta maestra, las de espada de esta reforma, es el cambio de forma de actualización, de la fórmula de actualización de la movilidad de jubilados. Hasta ahora, ¿cómo es? Cada 6 meses y de acuerdo a una fórmula que mezcla aportes, que es la recaudación de aportes y de impuestos, que forman los ingresos de una parte de los ingresos de la ANSES. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? En vez de 6 meses actualizamos cada 3, pero de acuerdo con el índice de precios al consumidor. ¿Cuál es el efecto real? Bueno, que en 2018, por como este año hubo más recaudación, iba a haber más aumento para los jubilados. Si se aplica por inflación, se calcula que sería un 21% para el año que viene, contra un 25, 26. Ahí hay una pérdida que después se aplana, porque, bueno, se supone que se ajusta por la inflación, pero esa pérdida se suma a la que hubo en 2016, y esto poco habla el guabiano, y debería decirlo, porque la verdad que el gran problema fiscal de la Argentina es que en 5 o 6 años se pasó de pagar de 4 millones de jubilaciones a 7, casi 8 millones, y esta última parte que ingresó en las moratorias prácticamente sin aportes, son aportes que se van pagando a cuotas a largo plazo. ¿Qué le falta a esta reforma, Hugo, a mi juicio? Que así como hay gradualismo para bajar impuestos y menos gradualismo, casi nada, para subirlo, se empieza a hacer algo parecido con el gasto público. No te digo las fórmulas ultraortodoxas de dejar un millón de empleados públicos en la casa, pero la verdad, hoy leí a la mañana en el cronista comercial, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene 172.000 empleados para una población de 3 millones de habitantes. Probablemente falten empleados administrativos en las comisarías, que ahí no necesitas tener estatus policial, y deben sobrar en un montón de organismos. Empecemos por ahí, empecemos por hacer un plan a 5 años a ver qué organismos son imprescindibles y cuáles no, y que si se despapelizan los trámites, como le gusta decir al Ministro de Modernización, también se desburocraticen, porque la verdad que si vos tenés 200 trámites que tenés que hacer en papel y te los cambian a la computadora, son 200 trámites igual. Empecemos por ahí, porque si no, esta redistribución de cargas, como dice el título de esta columna, va a quedar muy despareja, y ojo, es una apuesta a que las empresas inviertan para que aumente la recaudación y la Argentina abandone el déficit fiscal. Si no funciona, vamos a tener problemas.